En el final de la NBA, los Mavericks no los vio tan lejos. Atacándose Starrick. Y se come un gorro tremendo. Y en el confunde, quiere correr. El equipo de los Clippers pasa al frente por primera vez en el partido. Fíjate que logra muy bien el equipo de los Mavericks regresar, aunque bien este tránsito. Tampoco, dos años, ni siquiera dos años completos, porque estamos terminando su segundo. Increíble lo que ha sido la evolución de Luka y lo que debe temer el resto de los equipos por lo que está por venir. Dallas encendido a distancia, acertando 7 de 11 triples en esa primera mitad. Tienes un entrenador que fue campeón de la NBA y eso cuenta mucho. También ahí con Tyron Luke, que está su asistente con el equipo de los Cavaliers de Cleveland, hay que recordarlo. Un 3% en el primer periodo. Y un primer periodo donde el equipo de Dallas atacó muy bien en el perímetro. Los Clippers estuvieron jugando muy bien en cuanto al contragolpe, dominaron eso y puntos. Kim Gil Criss, con una muy buena posición defensiva, manteniendo su posición. Luka Doncic ahora, uno contra uno. Luke Williams ganándole la esquina, sí. Es bien para unirse a la conversación. Subach. Abajo de Luke Williams, para Kawhi Leonard. Kawhi Leonard que se frena. Vuelve a encontrar a William. Y lo que tiene Luka Doncic, por eso esta serie es sumamente atractiva. Dos jugadores con gran talento. Más que volví dos hombres que jugaban, Doncic y Porzingis. Buena serie defensiva, sin embargo de los Clippers, Morre. Y de ahí han sacado provecho los Clippers en las pérdidas, porque han anotado ya 22 puntos de eso. Porzando a una plegaria, Tim Hardaway. Junior estuvimos con su padre, los mejores favoritos en el juego de las estrellas. Un poco en breve la dinámica entre ellos. Curiosa. Hablaba de las pérdidas Pablito, sin embargo su aporte en el contado ofensivo es innegable. Para este conjunto de Dallas. ¡Muyinda! Volcada el martillo de Boe. Arriba por cinco. 14 puntos para Krista Porzingis. Luke Williams. Con el triple. Dallas. Impresionante. Pescando con dinamita a distancia el conjunto de los Mavericks. Increíble lo que están haciendo, eh. 12 de 20. Pase de paja para Porzingis que castiga distancia. Falla. Una rareza para Dallas en esta primera mitad. Muy buena la tapa, David Kasubach. En el punto más alto se encontró con Luka y le dijo que no. Luke Williams ahora con la pelota. Fuerza la falta para Dallas. Donchich. Ataque, la vacilación, encuentra Maxi Kleber al costado. Con Kerry se mueve la bola de lado a lado. Falla. Sin embargo, Sester recluchando. El cambio de marca se recupera. Después iba con Kerry. Lo buscaba Boban. Abajo Boban. Algo tosco para recibir. Pierde la bola. De afuera llega el triple. Muy buena fin. El peinado siempre intacto, eh. Y fíjate, con la finta compromete a dos jugadores. Uno de ellos, Kawhi Leonard. Con la finta del triple. Con eso se desprende a dos jugadores. Y luego, el... Luka Doncic con 28 puntos. Oye, ahora que dan las cuentas de Twitter. Dice alguien en Twitter. Esos oficiales lo deberían sacar de la burbuja. Sin... El día de hoy. Buena defensa de Burke. Un 3-Harrell abajo. La ventaja de la altura es ahora para Harrell. Que aprovecha la presencia de Kerry. Fuiésemos en situaciones normales. Patrick Beverly que lanza el triple y falla. Y el rebote de Finney Smith. Algo descontrolada la acción en este pasaje del partido. La falta. Beverly dejándolo completamente solo. Beverly. Ralu Williams. Kerry está marcándolo. Siente que tiene un emparejamiento favorable. Tenía razón. Y es Tim Hardaway Jr. El que baja la bola del otro lado con el rebote. Descontrolado y la pérdida. Patrick Beverly una vez más. Aportando a lo suyo defensivamente. Lou Williams. Quiere falta. No le dan. Y por 5. El conjunto de Dallas. Lou Williams con la pelota. Kerry en la marca. Cortina de Beverly. Queda emparejado ahora. Último minuto. 14 segundos. Luka Doncic. Queda mano a mano con Morris. En el ataque. Buena defensa de Morris hasta el momento. Lanzamiento forzado de Doncic. Que falla. Bien por Seth Curry en la defensa.